Ojalá Há Sivá Máyámai állé jándé Íhá moh-hú dúr y chúre Ní sírate, ártá reíte Kodiráíte Ní sírate, káre vách Sivá Mé Alá, ní sírate, káre vách Sivá Mé Oh, hello! Oh, hello! Oh, hello! Oh, hello! Oh, hello! What are you saying? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!